el señor les bendiga les habla una vez más su amiga y su hermana en cristo san juana lozano de la iglesia internacional casa del rey de la ciudad de rialto california en esta ocasión el pensamiento que yo traigo tiene por nombre creados con un propósito a muchísima gente cuando tienen sus hijos ok cometen un grave error les dicen de que eres fuiste su niño no deseado llegaste en el momento que menos necesitaba que llegar a llegaste es porque se me pasó y tomarme la pastilla ese día ok hoy eres un accidente el que hayas nacido ok naciste por accidente a otros quizás llegaron a este mundo víctimas de una violación ok todo y todo eso crea a muchas heridas en los corazones de las personas y muchísima gente termina creyendo de que su existencia es un accidente y viven tristes no lo dicen pero en su corazón muy en el fondo llevan esa tristeza piensan de que están en este mundo por accidente piensan de que fueron un error su existencia piensan de que su existencia fue un error pero sabías tú que el señor te planeó desde antes de la fundación del mundo sabías tú que aunque hayas llegado en las circunstancias que hayas llegado el señor tenía planes extraordinarios de crearte y para tu vida el señor ya te había visto en su mente ya te había visto ya te conocía ok no debes de estar triste por lo que te digan los demás debes de saber de que dios tiene planes extraordinarios con tu vida y que tienes un valor único un valor mucho muy especial ok aun cuando definitivamente muchas veces no planearon tu venida a este mundo pero lo más importante es que dios si te había planeado y la prueba más grande está en que a tu mamá aun cuando ya la habían operado llegaste a este mundo otra de las pruebas también es de que muchas veces se tomaron la pastilla más sin embargo salió embarazada y fuiste tú el que llegó a este mundo ok eso te da a ti a conocer eso debe darte a conocer a ti de que estabas en los planes de dios que llegaras a este mundo nada pasa por error nada pasa por coincidencia al señor no se le escapa nada todo está diseñado conforme al propósito de dios el señor ya te había visto en su mente ya te había amado ya existías en la mente y en el corazón de dios desde mucho antes que llegaras a este mundo no importa en las condiciones que hayas llegado a este mundo no importa pudiste saber sido el producto de una violación ok o en el caso más triste ok a tú ahí ponle a la lista pero sabes una cosa tu existencia no es un error fue algo mucho muy bien planeado por dios primeramente el señor te concibió en su mente y en su corazón ok después miro cuáles habrían de ser tus padres para que salieras exactamente así como tú eres nada en ti es una coincidencia tiene los ojos que tienes porque el señor buscó a los padres exactos para que tuvieras esos ojos tienes el carácter que tienes para porque el señor buscó exactamente a los padres que tú necesitabas para que salieras exactamente así como tú eres todo todo exactamente como tú eres el señor así te quiso hacer así te quiso formar naciste es el día que dios ya había planeado que nacieras naciste es en el hogar que dios quiso que nacieras y nada en ti es un accidente tú no eres un accidente tú no existes por un accidente tú existes porque dios te ama dios te planeó y él tiene grandes propósitos con tu vida ok aunque tú no encuentres ningún sentido a tu vida en las manos de dios tienes un gran propósito ok si vives triste por todas las palabras hirientes que tus padres te hayan dicho de que eres un hijo no deseado o de que eres un accidente que te viniste es cuando ya nadie te esperaba ok no no creas esas mentiras esas mentiras no las creas ok el señor te planeó en su mente y en su corazón y llegaste porque dios quiso que llegaras y eres valioso aun cuando haya sido el producto aun cuando seas el producto de una violación eres valiosísimo ok porque el señor te creó el señor te formó tienes el soplo del omnipotente ok y fuiste creado a la imagen y a la semejanza de dios ahora si tú sigues al señor ok encontrarás tu verdadero propósito en esta vida ok yo te invito a que sé que es tus lágrimas a que apagues esas voces del diablo que muchas veces retumban en tus oídos cuando alguien te haya dicho eres un hijo no deseado llegaste a este mundo por accidente no sé ni por qué te traje a este mundo me arrepiento no escuches esas voces apagalas y empieza a escuchar la voz de dios que te dice yo te creé con un propósito en mí tú tienes un glorioso y extraordinario propósito solamente búscame ok solamente amame solamente sírveme y nunca te apartes de mí ok en dios tú puedes encontrar tu verdadero propósito ok eres valioso eres extraordinario eres a alguien mucho muy especial de un valor mucho muy especial ok no importa lo que te digan tus padres no importa lo que te diga la gente ok o no importa lo que tú mismo creas de ti si piensas de que no tienes ningún valor ok tú eres valioso y si has cometido errores ok al señor te puede perdonar si tú le pides perdón y te arrepientes de corazón el señor es dios de primeras segundas terceras y muchísimas más oportunidades ok ven al señor en él encontrarás tu verdadero propósito que el señor te bendiga grandemente bendiciones